Miles de personas se han congregado este sábado bajo un temporal de lluvia y viento en los alrededores de la COP26, en una manifestación que atravesará la ciudad escocesa de Glasgow para exigir soluciones ecológicas y justas a la cumbre del clima de la ONU. Los colectivos convocantes del Día Global de la Justicia Climática esperan congregar a unas 100.000 personas en una marcha que arrancó en Kelvin Grove Park a las 12 del día, hora local, en las proximidades del recinto donde se celebra la COP26. Promovida por plataformas medioambientalistas, indigenistas, sindicatos y feministas, entre otros, contará con la participación de activistas como Leonid Aziza, de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de Ecuador, o Verónica Gago, de la plataforma argentina Ni Una Menos. En un ambiente que se espera festivo, aunque bajo un fuerte control policial y mitigado por las condiciones meteorológicas, los manifestantes recorrerán la ciudad de Glasgow durante unas cinco horas hasta llegar al Parque Glasgow Green. En paralelo, este mismo sábado, se celebrarán réplicas de la protesta en 200 puntos del mundo, de Seúl a Río de Janeiro, pasando por Milán, México, Lisboa, Los Ángeles o Nairobi.